Pero resulta que ahora venimos a la silla de la mañana. En un acto represálico, el gerente de la subregión pacífico, Henry Vásquez, ordenó a que se les cerraran las puertas y les quiten las sillas a los trabajadores de esta unidad ejecutora que protestaron por casi tres meses los incentivos laborales. Según el dirigente Miguel Quispe Medrano, desde tempranas horas se ha impedido el ingreso de los trabajadores, impidiéndoles además el ingreso a los servicios higiénicos. Además, criticó este accionar, pues el día de ayer sostuvieron una reunión amigable para tratar la problemática de los incentivos. Para informarles de que el día de ayer nos reunimos con el gerente a eso de las 11 de la mañana. Y en el diálogo que tuvimos nos ofreció el apoyo, porque eran justas nuestras informaciones. Pero resulta que ahora venimos a las 6 de la mañana y encontramos que hay una orden que no necesitamos nadie adentro, solamente es el personal que él, ¿no? Y han prohibido saltar las bancas o como quede bien, como unas bancas, algunas sillas. Y acá tenemos también compañeras, damas, ¿no? De otro lado, indicó que la reunión sostenida por el secretario de organización en representación de los trabajadores en Huaraz ha sido prolongada que hasta el día de hoy continúan consesuando. Después de esa hora han sido las reuniones y que hemos llegado hace como media hora. Están en reunión los dos compañeros, ya ustedes conocen a los compañeros con talos paredes y al ingeniero Sebastián Queno Alverde. Ellos están allá haciendo todas las gestiones, ¿no? Ante la gobernadora regional. Pero resulta que ahora venimos a la señora mía. ¡Gracias!